Sean todos muy bienvenidos. Nuestra división de ejército cumplirá el próximo 28 de junio su 86º aniversario. Nosotros, considerándonos y arrogándonos ser herederos de las virtudes del primero y del mejor de nuestros jefes, el General Artigas, enfrentamos a diario las responsabilidades que nos implica el cumplimiento del deber con profesionalismo, gracias al sacrificio, la abnegación y a la marcada tenacidad de todo nuestro personal superior y subalterno, a quienes, en el comienzo de mis palabras, quiero reconocer públicamente, a la vez que manifestarles el inmenso honor y orgullo de ser su comandante. La larga trayectoria de nuestra división, jalonada por su fecha de creación, por los cuarteles generales que ha ocupado y las organizaciones que ha adoptado a través del tiempo, en parte ya fueron mencionadas en el saludo del señor comandante jefe del ejército, lo cual me exime de reiterarlo nuevamente. Pero no me releva el deber de señalar que todos estos hitos, junto a las ricas tradiciones de cada una de las unidades y grandes unidades, ha forjado un especial espíritu en los soldados del norte del país, que cumplen con la misión fundamental y las misiones subsidiarias del ejército, sin espabientos ni claudicaciones, siempre orientados en un fervoroso y genuino deseo de bien servir a su ejército, a cada uno de sus pagos y, en definitiva, a la Nación. Entre las muchas tareas que realizamos, voy a destacar la ejecución de la Operación Frontera Segura, que dado lo extenso de nuestra zona de acción, nos implica un esfuerzo muy demandante, a la vez que nos ha permitido coordinar e interactuar con otras agencias del Estado, como son la Policía Nacional, Aduana, Fiscalías, entre otras. Destaco la participación en las misiones operativas de paz, como parte de la política exterior del Estado. La colaboración con la seguridad pública, a través de la vigilancia exterior del Centro Carcelario Cerro Carancho, en la ciudad de Rivera. La fluida, natural y armoniosa relación de apoyo mutuo con los gobiernos departamentales de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paisandú y Río Negro, donde nuestras unidades militares ocupan un lugar de privilegio que se agiganta a la hora de ejecutar las operaciones de apoyo a emergencia. También resalto la loable tarea de nuestros centros de rehabilitación ecuestre, procurando mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos y de sus familias. En síntesis, además de todo lo nombrado, múltiples apoyos a instituciones públicas y privadas, poniendo a disposición nuestros medios materiales y, fundamentalmente, nuestra mayor riqueza, que es nuestro personal, hombres y mujeres de provecho, todo lo cual redunda en lo que reza nuestro lema, Ejército Nacional, la fuerza de todos. La característica geográfica de nuestra zona de acción nos ha permitido, a través del tiempo, estrechar lazos de amistad, camaradería y confianza mutua con los ejércitos y los pueblos hermanos de Argentina y de Brasil. Una pequeña prueba de eso, o muestra de eso, es la presencia de muy distinguidos integrantes de sus Fuerzas Armadas y del Corpo Diplomático. Porque estamos convencidos que, debido a la historia que tenemos en común y a los valores militares que compartimos, en caso de ser necesario y en forma combinada, podremos afrontar eventuales amenazas que se ciernan sobre nuestro territorio y sus pequezas naturales. En este día de celebración, saludo a todo nuestro personal, al que presta servicios dignamente en territorio nacional y a los que también nos enorgullece con su actuación en las misiones cooperativas de paz. Saludo a nuestro personal en situación de retiro, con una mención especial para el suficial Barbosa, para la muy apreciada cabo Laura Silvera, que prestara servicio a mis órdenes directas hasta hace muy poco tiempo, y al soldado Ramos. Como le dije en el momento de traer la medalla, esta es, fue y será su casa. Y a nosotros nos congratula y nos llena de confianza saber también que si el deber lo llama estarán en primera línea buscando ocupar los lugares de mayores riesgos como buenos soldados que son y siempre serán. Ya finalizando, solo me resta agradecer al señor Comandante y Jefe del Ejército por su apoyo, libertad y confianza para el ejercicio de este Comando Dicionario. Agradezco a todos mis subordinados por su esfuerzo, por su dedicación, por su capacidad para resolver los problemas diarios del servicio y fundamentalmente por su lealtad. Agradezco a todos los que nos antecedieron, los que están entre nosotros y los que nos miran y viven desde lo alto por legarnos un estrecho pero honroso sendero que tratamos de recitarlo todos los días como forma de emularlo. Agradezco a nuestras familias por su apoyo y comprensión. Y desde luego, les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, por darle el mejor marco posible y ganar nuestra ceremonia militar con ella. Por nuestra parte, nos comprometemos a continuar en la doble función de ser nexos y vigías de la frontera, sabiendo que la Nación se extiende, se desarrolla y pervive hasta el último tramo del terreno donde pisa la bota de soldados. ¡Viva el Ejército Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Viva!